Buenas noches para todos, emisión extraordinaria desde el corresponsal y estamos transmitiendo desde un lugar de leyenda, porque así lo es, pertenece a la realidad pero es un lugar de leyenda, con un hombre de leyenda, que pertenece a la realidad pero así lo es, de leyenda. Estamos en la casa del presidente José Mujica, un lugar que es conmovedor, un lugar que pinta de cuerpo entero a quien es Mujica, un lugar en donde lo que abunda es la austeridad, la humildad, el contacto con lo simple. Esta es la noche que vamos a compartir con un personaje, insisto, de leyenda pero de la realidad. Presidente Mujica, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos y ese pedazo del pueblo argentino al que podemos llegar a través de este... ¿Alguna vez se transmitió en directo para la televisión argentina desde su casa? Sí, sí, una vez vinieron. Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, sí. Así que es un gusto volver a tenerlo aquí. ¿Su casa es de una austeridad? Prefiero usar la palabra sólida. Sólida. ¿Sabes por qué? Porque allá no la pusieron de moda la austeridad, parece que dejar a la gente sin trabajo, es una política austera, ¿ví? Ah, sí. Si ajustes, no, no. Prefiero la palabra sólida más sencilla. Vivir con lo necesario, pero viviendo equipaje, como decía Machado en su poema. Pero no es por sacrificio o por una mentalidad de cartujo. No, no, es por comodidad. La comodidad de las cosas simples y sencillas, que económicamente no significan un gran esfuerzo y que me deja por esos tiempos, tiempo libre para hacer las cosas que me gustan. ¿Qué le gusta hacer, presidente Mujica? Me gusta leer, me gusta trabajar un poco la tierra, porque soy un viejo de ochenta y pico de años, no me voy a poner a hacer gimnasia, pero un cachillo viejo es usted, no lo hace arrancar un poco, cada vez se queda más. Entonces, me gusta trabajar la tierra y me comunico con la naturaleza. Yo tengo una especie de campesino, de paisano adentro que viene de mi niñez y todo lo demás. Y bueno, como otros tienen otras chifladuras, yo tengo eso. El poder no lo cambió, el paso por el poder, usted no le cambió esa forma de vivir. No, yo en los años que tuve una presidencia seguí viviendo acá. ¿Por qué no fue a la casa de gobierno? No, porque es complicarme la vida, cuatro pisos para tomar un tete es como una expedición, no, no. Y tener que ir llamando gente que lo sirve y esto y lo otro, eso no es comodidad, eso es complicarse para el bombo, es mi manera de ver. Ahora, yo no juzgo a nadie, tengo amigos de todas las clases sociales y que viven y yo lo respeto, pero mi filosofía de vida, si me tuviera que definir, sería algo así como un neostoico. Ajá, ¿por qué? Porque tengo definiciones muy claras, mi definición de Seneca, pobre es el que precisa mucho, o ese concepto Aymara, pobres son los que no tienen comunidad. Esto es muy viejo en el hombre. Fíjese, una cosa que en la sociedad es primitiva, fuera de la pena de muerte, la peor pena es la que te echaran de la comunidad, la timia, lo que habla del carácter social y gregario que tiene el hombre. Entonces, yo soy rico. ¿Se siente rico? Sí, tengo compañeros, tengo amigos, en pila, y naturalmente, como cualquier hombre que luchó, debe tener gente que mantiene bronca y todo lo demás, no importa, pero son muchísimos los amigos que tengo. Y más que, ¿qué puedo pedir eso? ¿Cómo vivió las tentaciones del poder, presidente? Porque hoy es un gran tema, no solamente en la Argentina, en el mundo que genera la corrupción en la política, ¿cómo las vivió, cómo hizo? ¿Para sobrepasar la corrupción en la política? Es que es... Yo lo dejo del mundo de la necesidad. Creo que teniendo lo básico resuelto, techo, comida, en una relativa comodidad y estabilidad, no un preciso más. Tengo hasta demasiado, hasta demasiado. He hecho esa escuela que está ahí adelante, la hicimos, era un galpón viejo, lo comprábamos, lo regalamos y se lo regalamos al Estado, con mi compañera. Soñando con tener una escuela agraria, porque este es un barrio de productores de verdura. Y nosotros mirábamos, puro viejo trabajando la verdura y alguna verdura vamos a tener que seguir comiendo, ¿no? Este, entonces tratamos de impulsar una escuela agraria y lo logramos. Este, compramos el galpón y todo lo demás. Y esto va a quedar, cuando nosotros nos muéramos, va a quedar para una fundación para apoyar eso. Y ya está. Y se acabó el partido. Si no, no llevamos nada. Y mi destino futuro está ahí, ahí afuera hay una secoya plantada grande y tengo una perrita que me acompañó. Vivió 23 años. Manuela. Este, está enterrada ahí. Cuando yo me muera, quiero que me enterren abajo de ese árbol y ya está. Este, que me incineren y pongan la ceniza ahí y ya se acabó. Usted fue huérfano de chico de su padre, ¿no es cierto? Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. 8 años. ¿Qué significó en su vida eso? Sí, fue, fue muy duro. Tuve la suerte de tener una madre... Lucy Cordano, su mamá, lloreno. Sí, nieta de italiano, este... De viejos emigrantes que vinieron allá a Colonia. Que hacían de todo. Fue una emigración. En aquella época había gente que tenía una gran estancia y no encontró mejor forma de venderle pedacitos de tierra a italianos que venían. ¿Qué le voy a contar a un argentino que sabe lo que es la historia, aquel dicho de Roca, hay que echarle gringos a la pampa? Este... Bueno, acá pasó algo parecido, en el departamento de Colonia. El hecho es que esa gente prosperó toda trabajando. Yo no fui fundador de la capilla de San Roca. Y mi madre venía de ahí. Y yo me pasaba toda la niñez e iba a pasar con mi abuelo. Este... Un hombre excepcional por lo que me dejó en la capilla. Consejo simple. ¿Sabes lo que me decía? ¿Qué decía? Usted cuando sea grande, a plazo, lo único que puede comprar es tierra. Con tierra nunca pierde. Y fue así, ¿lo siguió? Pero claro, mijo. Esta chaca cuando la compramos nos costó 15 mil dólares. Y pagamos nueve y después pagábamos cada tres meses mil dólares. ¿Se acuenta? No hay fábrica de tierra y la demanda sobre la tierra aumenta permanentemente. Termina siendo un bien escaso. Eso lo hace subir el avance de la propia sociedad. Por eso le digo que soy. Tengo de más. ¿Por qué ingresó a la política? ¿Por qué empezó a ser política? Siempre tuve vocación política. ¿Siempre? Sí, me gustaba historia cuando estudiaba y todo lo demás. Y fui militante muy temprano en la agrupación de reforma universitaria que había, en líos, todo en aquella época. ¿Hasta qué edad estudió? No, estudié, fui al liceo. Y milité en el liceo. Y después, después estudié algo por mi cuenta. Conocí un par de profesores que tuvieron mucha influencia en mi cabeza. Un emigrado español. El último ministro de Cultura de la República Española, don José Bergamín, que dio clases en Uruguay. Y un paisano nuestro, Paco Spín, era entrañable. Se pasó dando clases un año entero con Homero y Cervantes. Punto. Nada más. Y yo era pobre en aquella época. Entonces, había una biblioteca en la aduana. Muy importante. Una biblioteca pública. Y yo me iba cinco o seis horas, me pasaba en la biblioteca. Cinco o seis horas. Así, pa, pa, pa. Como tres o cuatro años. Leí de todo. Después, cuando me dediqué a cambiar el mundo, y me pasó todo lo que me pasó. Una cosa es leer. Y otra cosa es rumiar. A la vuelta de los años. Lo que uno leí. Y en esa peripecia, aquello que había leído en aquella juventud, me sirvió enormemente. Porque me... Al repensarlo y darle vuelta, probablemente me cambió la personalidad. Cuando quiso cambiar el mundo... Mire, 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 que lo que le voy a decir es un contrasentido y una barbaridad. Si yo no hubiera sufrido lo que sufrí, no creo que... que hubiera generado la personalidad que generé después. Llegar a la conclusión que el hombre es complicado. Aprende más de... del dolor que de la bonanza. Siempre y cuando que el dolor no lo destruya. Eso es otro viejo. Este... ¿Cómo hizo para que el dolor no lo destruya? Usted quiso cambiar el mundo. Si hoy tuviera que decir, ¿por qué creyó que con la violencia se podía cambiar el mundo? Desde lo que vivió antes, desde como lo ve ahora, para la gente joven. Los hombres somos frutos también de la época que nos toca vivir. Hay una contradicción muy flagrante. Todos sabemos los defectos que tienen nuestra democracia. Que tienen la enorme... Son lo mejor que hemos podido inventar hasta ahora. Sin duda. No estoy contra él. Pero nos ofrece una igualdad de derechos que está muy lejos de ser una práctica. Una igualdad de hechos. Porque hay algunos que tienen más igualdad que otros. Por obvias razones. Eso... Y mi país fue muy particular. Porque nosotros... Vimos un proceso... Todo el río de la plata. Hasta el año 50, 50 y pico andábamos... Andábamos bien, este... Desde el punto de vista de economía. En mi pequeño país venía gente a estudiar de Paraguay, de Chile. Este... Nos llamaban la Suiza de América. Sí. Una cantidad de cosas. Y de pronto... Después que pasó la guerra de Corea... Los términos de intercambio hicieron así... Y empezó a sobrevenir una crisis terrible. Fíjese usted que al pilar el año 50... El Partido Colorado, que había gobernado 90 años... Ganó las elecciones... Y todas las intendencias. Ajá. Cuatro años después perdió todo. Y le quedó la intendencia artiga. No puede ser. ¿Sabes lo que pasó? Que lo que vendíamos cada vez lo vendíamos más barato... Y lo que comprábamos cada vez es más caro. Y eso nos golpeó y... Presidente... ¿Cómo superó el odio? Aprendí esta verdad. Si usted se deja... Si usted se deja ganar por el odio... El odio genera fanatismo. Y tiende a enceguecer. ¿Y qué pasa? El odio es como el amor, que es ciego. Pero el amor es creador. Y el odio lo termina destruyendo a uno mismo. Si se deja dominar. Entonces hay que estar en guardia con esa plantita. No, esto no quiere decir que usted se tenga que olvidar... O que tenga que perdonar. Hay que aprender una lección en la vida. Hay cuentas que no se cobran. Que no puede vivir pasando cheque. Hay cuentas que no se cobran. No se cobran. Hay que mirar para adelante. Porque lo que he pasado... Chao. ¿Sabes para lo que sirve el pasado? Para aprender. Eso sí, sirve mucho. Pero no se puede trasladar. Porque si usted está toda la vida cobrando cuentas... Este... Eso es un tajo irreparable. ¿Qué aprendió de ese pasado que lo tuvo, entre otras cosas, 12 años preso del 72 al 85? En un aljibe, tratado cruelmente con esa política de los rehenes. Que si volvían a atacar, los podían matar. ¿Qué aprendió de eso? Y justamente lo que le estoy diciendo. Esos valores... Primero... Hace todo tiempo que la noche que me ponían un colchón para dormir en el suelo, estaba contento. Cuando le ponían un colchón para dormir. Entonces, lo relativo de todas las cosas, y el valor que tienen las pequeñas cosas de la vida, que al final son las únicas, son las más grandes. Estas cuestiones cotidianas del diario vivir, al fin y al cabo son la vida misma. Y... Y... Y ahí repensé... Porque vi que... Que era malo embrutecerme... Y vi la tragedia de mi país y de la gente. Porque... Conocí soldados rasos. Toda la peripecia humana. A veces conocí a algún soldado raso... Que pasó una manzana... Porque comieron... O hasta una grapa en fin de año. ¿Se acuenta? Y otros que no servían para nada. Pero es un soldado que lo está vigilando. Se está jugando el puesto. ¿Se acuenta? Es decir... En todas partes... Existe... Gente que no sirve y gente que sirve. Y gente que tiene empatía humana. No era una cuestión política. Era una cuestión de... De sentimientos humanos. Bueno... Y fui conociendo todo ese mundo... Que es mucho más complejo de lo que parece. Y aprendí que no se debe mirar blanco y negro. Que lo blanco y lo negro no existen. Lo que existen son tonalidades. Esto puede sonarle un poco al relativismo. No. La condición humana es entreverada y es difícil. Y he visto gente... Que tiene momentos que puede ser héroe. Y tiene momentos miserables. En la misma persona. Cuando se lo eligió usted... Yo estuve acá en Montevideo cuando fue la segunda vuelta que usted ganó en el 2010. Y había un enorme temor de que llegaba Mujica y venía la revancha. ¿Alguna vez lo pensó? Primera pregunta. ¿O alguna vez... Algunos de los que estaban alrededor suyo dijeron... Es el momento de la revancha? No. Me han criticado al revés. ¿Sí? Por no cobrar revancha. ¿En serio? Sí. Este... No. Porque usted termina en la justicia. Porque al lado de cada ser humano hay una familia. Y yo sé lo que sufrió mi familia, mi madre, mi viejo. Y yo puedo tener mucho encono con fulano que me engano. Pero no puedo trasladar ese encono a un núcleo familiar. Además pienso en el largo plazo. El país hay que reconstruir la confianza. Hay que reconstruir en nosotros. Entonces. Para saber de esa familia. Es suficiente que diga. Yo discrepo. Pero este es derecho. Este... Porque eso abre una puerta del futuro. Si usted está bloqueado permanentemente con el hoy y eso. Está bloqueado el futuro del país. Yo tengo una visión como la de Mandela. En estas cosas. Mucha gente no entiende eso. Pero en el mensaje cristiano, cuando le dan en una mejilla y pone la otra... Hay una metodología política de conversión muy fuerte. Si usted contesta con una agresión, es peor. Es fuerte esto porque usted no es creyente, ¿no? No. Sí, pero... Pero hay del que no aprenda de las viejas religiones. Porque... Cualquier profesión antropológica que usted haga... En todas las edades, los grupos humanos... Terminaron creyendo en algo. Lo que fuere. Por eso yo defino que el sapien es un animal utópico. Necesita utopía. Necesita creer en algo. Porque siempre ha sido... Se ha movido así. Me contó un detalle, ¿no? Que... ¿Cómo vivió su familia todo lo que usted vivió? Sufrió. Mi madre sufrió mucho. Vivió por haberme salido. ¿Vivió? Sí. ¿Y qué le dijo cuando salió? ¿Eh? ¿Qué le dijo su mamá cuando salió vivo? Eh, me dio un abrazo, como siempre, como todas las más. Mire. A lo largo de todos estos años... Las mujeres jóvenes puede ser que... sean mejores, peores. Ahora, las madres viejas... se acercan a la santidad. Las madres. Porque en todos esos años de dictadura... las que iban a pelear y discutían y todo... eran las viejas. Las viejas. Soportaban lo que fueran. Los viejos se raleaban. En eso nos llevan muertos. Las mujeres tienen... tienen un sentido de... 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 ¿Cómo no? Porque... sufrió mucho. mi vieja. Y toda la vieja. ¿Te reprochó? ¿Te reprochó? No. Más interesante todavía. ¿Sabe una cosa? No, mi hijo, la... la política es como la batía los chanchos entre ver a todo. Me decía. Este... cuando me iba a ver a Punta Carreta me acuerdo que decía... No, mi hijo, el socialismo no es posible porque el hombre es malo, es egoísta. Dejaba de tener su visión, este... crítica. ¿Pensó en ella cuando llegó a la presidencia? Sí, pensé, sí. Le debo mucho. Todo. El carácter en... Yo tengo una definición. Triunfar en la vida. No es llegar a ningún lado. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Eso es lo que le di a mi mi madre. Se lo debo a ella. Una savia. Sí. Sí. Vivir con ganas. Vivir con... con entrega. Seguro que hay contratiempos y hay caídas y metidas de patas y se equivocan y... y maldades. Sí, pero es hermosa la vida. ¿Qué recuerda que le hubieran dicho a algunos de los que fueron sus enemigos, a los cuales usted después casi abrazó a alguno de ellos, visitó, enfermo y demás? ¿Qué le dijeron? Creo que en general me respetaron. Y algunos me aprecian. ¿Algunos me aprecian? Sí. Este... El otro día... El otro día... me llama Radio Rivadavia. Llamo a nosotros. Y me dice... Mira, aquí hablamos con Sanguinetti, habló bien de usted, por este... Bueno, ese es el Uruguay. Podemos estar en veredas opuestas, pero no respeto. Sanguinetti, quien yo le hice el norte, dice... Yo tengo discrepancias con... Pero el aporte que hizo el presidente Mujica a esto de terminar con la revancha, que era... Usted era la prueba del agua, ha sido fundamental. ¿Se siente orgulloso por eso? Y... Yo me siento en deuda con mi pueblo, porque tenía que haber hecho mucho más. Este... Este es un pueblo que no... No puede haber gente con miseria. Tengo... Tengo una deuda, este... Pero... Si el presidente no tiene el poder, sentarse en una silla... Ahí... Más o menos, yo creo. Este... Pero bueno, algo hicimos. ¿Le gustó tener poder? Me gustó sacarme los zapatos cuando salí de la presidencia. Ajá. Este... Porque... Porque me van a pensar que yo pertenezco a otro tiempo. Soy consciente. Pertenezco a un tiempo que se va. Ahora se viene encima del mundo digital. Este... Creo que la democracia representativa va a estar cada vez más comprometida. Porque la cultura de las redes está creando una atomización. El juego de la inteligencia artificial acorta el peso de las individualidades, del convencimiento. Va a haber cambios, va a haber cambios institucionales, pero no la pasa bien la democracia representativa. No la pasa bien. Porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la política, que son los oficios, le juntan toda la información, ya van por sus compras, le sacan el perfil psicológico, ponen la inteligencia artificial, después le mandan mensajes. Este... 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 Está invadido el yo. Yo no tengo ninguna dictadura en la historia del mundo, pero ahora la tecnología lo va a permitir, se da cuenta. A usted le preocupa mucho esto, es un preocupado además, y ocupado del cambio climático. Hemos tenido la reunión en estos días, es algo que a usted le inquieta decir. El cambio climático y toda la cuestión, y... toda la cuestión... Este... ¿Por qué? Porque sinceramente... Si 8.000 millones de personas, o 7.000, van a vivir, o pretenden vivir, como vive el mundo desarrollado, precisamos tres planetas, y este planeta nos da... No es que no podamos vivir, no se puede vivir con el grado de espilfarro que vivimos. Pero, este... ¿En qué sentido? En el mundo se debe estar haciendo cerca de medio kilo de basura, más por año, por habitante. Son montañas, son cosas colosales. Estamos afectando todos los equilibrios, la acidez del mar, los niveles del mar, las corrientes marinas. No es sólo el problema del clima. Es una... Es una desaparición creciente de especies. Hay cosas que ni siquiera podemos tener idea. Bueno... El hombre permitido hizo muchas barbaridades. Pero no sabía. Mire que en América Latina deben de haber desaparecido cientos de animales grandes, de órdenes. Acá, acá no más, en esta zona había una especie de mulita como de setecientos, setecientos kilos. Y eso desapareció por el hombre. La depresión que cazaba a los más grandes. Pero no sabía. El problema es que ahora sabemos. Ahora... Ahora la ciencia nos puso ojos para entender cantidad de cosas que no se sabían. Y no la podemos parar. No es que falle la ciencia, falla la política. Necesitamos medidas de crear el mundial y es imposible tomarlas. Porque no se ponen de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. ¿A dónde va esto? Ojalá que no. Yo tengo una... Tengo una tendencia positiva a creer en el hombre. A pesar de todo. Pero le digo la verdad. Los datos objetivos que uno recoge y eso... Este... Es impresionante que la humanidad va a un holocausto ecológico. Un holocausto ecológico. Presidente, usted, en el ejercicio del poder, una de sus características fue el apego a lo institucional, a lo republicano. En eso lo compartió inclusive con el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Qué? Hay una situación que se da con... Sobre todo, tanto en las derechas como en las izquierdas. También en Latinoamérica esta cosa de llegar al poder. Para quedarse con el poder. ¿No? Esto era muy de derecha y ahora termina siendo de los progresismos, si quieres, Maduro, Nicaragua y demás. Sí, 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 sí. ¿Por qué cree que pasa eso en quienes han tenido, cuando era una posición exactamente opuesta a esto? Usted la mantuvo. Lula también la mantuvo en Brasil. Él tuvo alta popularidad y dijo, no me voy a... Otros no. ¿Por qué pasa esto en que el progresismo se termina transformando muchas veces en lo que criticó? Porque pierde una esencialidad humanística. Además, yo creo que... que ningún hombre es tan importante que no sea sustituible. Y creo en las fuerzas colectivas, para eso existen los partidos. Y los partidos se tienen que renovar. Y hay que dar oportunidad. Porque la vida pasa y las causas quedan. Y hay que dar oportunidad a las nuevas generaciones. Ese continuismo en el poder me resulta... Porque... Porque una cosa es una causa. Y otra cosa es un individuo. Este... Yo creo que... Que... El mejor dirigente no es el que hace más. El mejor dirigente... Es aquel que cuando desaparece... Deja gente que lo suplanta con ventaja. El partido es muy largo. Va más allá de nuestra vida. Porque la lucha por el progreso humano y por el progreso institucional es constante. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto, que esté todo arreglado. Somos humanos. Entonces... Creo que el sapien es un animal político. Eso lo recojo de Aristóteles. ¿Y por qué? Porque es un animal gregario. Siempre ha vivido en comunidades. Necesita comunidades. Pero él es un individuo. Entonces hay choques entre los individuos. El papel de la política es terciar para que sobreviva el paraguas de la sociedad. Yo no contrapongo individuos contra sociedad. Tienen que ser complementarios. A ver si me lo puedo explicar. Yo tengo amigos en pila. Pero si me ataca el corazón, pero si es un cardiólogo, me lo da la sociedad. Si arranca y se me llueve, pero si es un albañil. Si el cachero no me anda, pues si es un mecánico. ¿Quién me da eso? La sociedad. La ropa que me pongo, ¿quién la hace? La sociedad. Es decir, entonces, ese conjunto de cooperación de la sociedad, cada cual, bichando por su vida, ampara mi vida. Porque si tuviéramos que vivir como los pumas de a uno, no sé si andaríamos con un cuervo. Esa cooperación de hecho que se cree, es lo que nos ha permitido el progreso y todo lo demás. Entonces hay que defender la sociedad. Pero hay que defender la sociedad para amparar al individuo. Porque el individuo solo es lao. Es una brisna de hierba. Presidente, ¿le impacta que muchos jóvenes hoy en el TikTok y demás llenan los TikTok con frases suyas? ¿Le impacta? En principio, Álvaro. Algo me quedó de mis viejos profesores. Dice, dice Tolto por ahí. En Ana Karenina. Si a mi señora lo hubieran conocido vestida con un barril, no me hubiera enamorado. Hay una dicotomía entre el contenido y la forma. ¿Cuál es lo más importante? Las dos cosas. Un contenido, si no tiene una forma bella, no llega. ¿Verdad? Sí. Y la forma bella sin contenido tampoco. Eso es algo que lo tengo incorporado hace mucho. ¿Habla con gente joven? Sí. ¿Qué le dicen? ¿Y qué les dice usted a ellos? ¿Qué le dicen ellos a usted? Hay crisis de abuelos. Hay crisis de abuelos. El abuelo es una figura que ha desaparecido, que cumplió un papel social, pero la familia se fue de gregando, más chica. Y muchos abuelos están en la casa de salud y todo lo demás. El abuelo cumple un papel y a mí me agarran de abuelo. No quiere decir que me obedezcan, pero le gusta escucharme. Y algo puede ser que quede. ¿Le hubiera gustado ser abuelo? Sí, me hubiera gustado. Ya lo he observado en el mundo esto. Si usted me dice, yo estuve en Oxford, estuve en Harvard, estuve en la UNAM de México, estuve en Estambul, en la universidad, en Tokio, en Italia. O sea, hay una cosa común, en la juventud universitaria, hay como un grado no definido de búsqueda y de inconformismo latente. No sé si es el rendimiento de otra época o de otro mundo, o lo que, pero lo he encontrado por todas partes. Hay una juventud mundial contestataria. No quiere decir que piensen como uno ni nada por el estilo, que no están conformes con la vida. Y es curioso esto, es curioso. Porque nunca han tenido tanto los muchachos. Usted nota que comprenden, que tienen una comprensión de la realidad. O que tienen cosas, pero con eso no alcanza. No alcanza. Ahí, no sé, este, no sé si hay adentro de la juventud una fan de aventura o de qué sé yo. ¿Y usted qué les dice cuando los ve y tiene ese diagnóstico? Que lo imposible cuesta un poco más. Este, no se le puede cortar la salga a los jóvenes. Al contrario, lo que, lo que hay que pedirle es que amen la vida. Que amen la vida. Que amen la vida y que no se estropeen la vida inútilmente. La droga le preocupa. Uf, es terrible. Es un escapismo. Este, y, y que no se desesperen tanto por el progreso material. Que se le llenaba el problema fundamental, este, porque esa, esa viaraza del consumismo que lo hace sufrir a la gente, rompe la familia y esto y lo otro. Este, pero bueno, la imagen bíblica que el hombre feliz no tenía camisa. No es así, eso es una imagen. Si no, hay que pensar que vivía en un país tropical. Pero no, es otra cosa lo que quiere transmitir. Ahora, presidente, ¿qué desafío, desde el punto de vista de la formación, para la diligencia política también, no? Para entender lo que hoy cuesta y la importancia de la educación joven. Hoy hay un tema, que los argentinos estamos viviendo, ¿no? Usted, cuando dejó de estudiar en su época, era, o estudiaba o trabajaba. ¿Eh? Hoy no se da eso. Y hoy, además, si no se estudia, es la posibilidad de llegar al trabajo, es muy difícil. Y la exclusión que se genera es brutal para el futuro de ese chico. Mire, yo creo que toca un problema neurálgico que tenemos todos en la América Latina. Tenemos que hacer cualquier sacrificio para entender que la época que viene es la época del conocimiento. Y hay que gastar una fortuna en la cabeza de nuestros muchachos. Porque, de lo contrario, vamos a pertenecer al mundo prescindible. Prescindible. Algo peor que explotado. No nos precisan. Si hay síntomas. Esas multitudes que quieren entrar en Estados Unidos no pueden poner cosas. Los que quieren cruzar el Mediterráneo, Europa, esas son las avanzadas de un mundo que no encaja. Esto va a ir creciendo con la revolución tecnológica. En mi época, los obreros eran gente de brin, con una gorra, más o menos. Pero lo que viene, los obreros del futuro son los que están entrando a las universidades hoy. Porque el trabajo se va calificando cada vez más. Y va a haber un mundo aparte que no lo precisan. Y eso es crecientemente. El desafío que... En el mundo rico, no es solo que se ha concentrado el capital. Se ha concentrado el conocimiento y la propiedad del conocimiento. Y el conocimiento cada vez más importante que el capital mismo. Eso es el mundo que se nos viene encima. Y nuestra verdadera batalla es cómo nos subimos al desarrollo para poder tener medios materiales de capacitarlos para que estén en el país. Bueno, usted dice una cosa muy importante. Sin embargo, lo que se ve en muchos países es que la dirigencia política tiene ese discurso y después, cuando llega el poder, eso se... Lo hace el ministro de la Educación y... No, no, no. Yo creo que es cierto. Porque después viene lo cotidiano y la preocupación que ganan las elecciones que vienen y la alianza con esto y todo. Los problemas. Y eso nos tapa. Nos tapa el horizonte. Lo urgente nos tapa sobre lo importante. Es así. Esa es la tragedia que tiene estar en un gobierno. ¿Se da cuenta? Está sometido a todo eso. Este... Pues yo tengo la obligación de decirlo y de pelearlo y de educar a la gente en lo que pueda en eso. Yo sé que diciéndolo no se arregla. Pero no hay que callarse porque la única manera es de crear una visión social que presione sobre esa realidad que tenemos. De lo contrario, estamos en un continente hermoso pero cada vez decide más la cabeza humana. estamos con el presidente José Mujica en esta transmisión extraordinaria desde el corresponsal, desde su chacra. Algo que, como él dice, tiene demasiado más de lo que él necesita. Vamos a ir a Buenos Aires. Le dejo esta pregunta al presidente Mujica. ¿Alguna vez estuvo tentado por la corrupción en el poder? ¿Por la qué? ¿Por la corrupción en el poder? Ya venimos, ¿eh? La pregunta del presidente Mujica, transmisión en directo, emisión extraordinaria del corresponsal y tantas cosas. Le preguntaba, ¿cómo hizo para no sucumbir? Si tuvo en algún momento vio la tentación de la corrupción en el poder. No, me hicieron filo. Me hicieron filo. La tentación apareció en algún momento, ¿no? No, no, no. Ciertos intereses hicieron alguna jugada en ese sentido. Y no se animaron. Me invitaron a una cena, hablaban inglés, y el inglés mío muy malo, muy poco, por falta de uso. Entonces me llevé un traductor para tener un testigo porque lo falté. Entonces no se animaron. Me hicieron una cosa, me invitaron para que fuera con mi señora al casamiento de una hija en Venecia, no tenía nada que ver con nada. Me estaban afilando. A vueltas dije, dije, ojo con este. Ojo con este que este está. Este, sí, este, esas cosas se presentan. Pero, hay que pasar sobre eso. hay que tener, hay que tener, este, el sentido de la vida, de lo que, y me imagino que a ese, a ese asunto están expuestos, yo voy a contar una anécdota histórica real del Uruguay. A ver. acá, una vez, hice una represa grande, hace mucho tiempo, en el Río Negro. Y la empresa que la hizo, le habían dado un presupuesto y le habían incluido lo que tenía que dar para... y se estaba por terminar la cosa y nadie le pedía al tipo. Y el tipo tenía que dar cuenta. Y, entonces, habló con un jerarca uruguayo. y ¿sabes lo que transaron? Que le hicieron una donación a la Facultad de Ingeniería. Este, el tipo quedó maravillado, vio. Este, nosotros tenemos una historia institucional. Una vez, a un ingeniero viejo de Ancap, en dos años de la guerra, sí, eh, lo mandaron a comprar a la Westinghouse una maquinaria que tenía que encargarla allá. Y ese señor vivía en una pensión y se cocinaba en la pensión para ahorrar didácticos. Miré que no era la izquierda, era ballista. Pero yo me enteré, esto es verídico. Son cosas que enaltecen. Sí, tenemos la pausa, quiero que después me cuente la anécdota con Mago, ¿sí? Sí. El presidente José Mujica, desde su chacra, ¿podemos mostrar, Juan Pablo, la cocina para que ustedes vean, ¿eh? Esto es, así vive, José Mujica. Es leyenda, pero es real. Vamos, Buenos Aires. Emitiendo edición extraordinaria desde la casa, desde la chacra, ya legendaria, del presidente José Mujica. ¿cómo fue esa anécdota que tuvo con Mago, a quien usted conoció? Bueno, eso, fuimos a dar un viaje, andábamos por Europa en un congreso e invitaron a una cantidad de muchachos que andábamos, había algunos argentinos que están, que están, a esta altura están todos muertos. Este, era cuando empezaba la disonancia entre China y la Unión Soviética en la época de Nikita Khrushchev. Sí. Este, entonces nos invitaron a ir a conocer a China y fuimos, desde Europa, desde Viernes. Y, nos llevaron a la casa de Mago para sacarnos la foto. Éramos muchachos estudiantes, más o menos. Nos sacaron la foto y eso. Y recuerdo que el viejo, eso sí, la casa la recuerdo bien, es la misma casa que, que relata Kissinger en las memorias. Ajá. ¿No? La casa es común, que tenía una biblioteca grande, ¿no? Ahí. Este, y, y Mao nos dijo que el mundo del futuro estaba en África y en América Latina y que, era una propaganda de Estado que estaban haciendo con nosotros. Claro, sí. Pero uno, China, muy pobre. Estamos hablando de años 62, ¿no? Este, y recuerdo que yo iba de Occidente y fui a un hotel y quise dar una propina y el portero no me aceptó la propina por dignidad proletaria. Eso fue lo que me dijo el traductor. Sin embargo, han pasado muchos años. Miren, miren qué cosa con eso. y hace poco, era tres o cuatro años comiendo con un embajador chino, me contó, dice, sí, pero en esa época éramos muy pobres y dormíamos con la puerta abierta. Ahora ya no somos pobres, pero no podemos dormir con la puerta abierta. Y brava la condición humana. Realmente. Es complicada. Realmente. sintió mucho la muerte de Maradona, ¿no? Sí. Le digo la verdad que sí. Porque Maradona era una especie de símbolo raro, era una cosa. El muchacho loco, el muchacho rebelde, el muchacho del coso. Pero yo sé si es que Maradona le dio una alegría terrible al pueblo argentino en un momento dramático. Y por eso el pueblo argentino lo quiso por encima de todos los disparates y cosas por el estilo. No importa. Un verdadero mito viviente. Los arquetipos no son perfectos. Son expresivos humanas con todos los defectos que tiene nuestra humanidad. Pero son así tocan uno. Él tenía la magia en las piernas y esas salidas que tenía, Porque eso que cuando le preguntan la mano me dio es genial, ¿no? me acuerdo aquella conversación en el Mundial del 2014 cuando lo echan a Luis Suárez que tuvo ahí aquella conversación con usted. ¿Te hablo que me calentó eso? Sí. Me calentó las disposiciones de la FIFA que son superiores a un Estado. Porque está bien si el tipo se porta mal la cancha y lo tiraron para afuera está bien. Pero ni siquiera se puede quedar en el hotel con sus compañeros. Se da cuenta que poco menos que disponen cosas que no son en la intimidad, ¿no? Y parecía brujo porque al poco tiempo saltó aquella aquella corrupción que había en la FIFA. Sí, claro, claro. Efectivamente. Después de así lo fue. ¿Le gusta el fútbol? ¿Sigue el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿De hincha qué cuadro es? Es un negocio profesional y todo lo que quieras y eso, pero bueno. ¿De qué cuadro es? Soy de un cuadro de mi barro acá, de Cerro. ¿De Cerro? ¿De Cerro de Montevideo? Este, pero no voy más a verlo porque las las últimas cinco veces que fui perdí vos. Entonces soy yo que lo llevo. Realmente. a usted le duele mucho la Argentina. ¿Por qué? Porque soy un prolijo estudiador de historia. Porque hay una intimidad muy fuerte históricamente. Nosotros nacimos la misma placenta. Vivimos largo el mismo conflicto. el federalismo arrancó acá. Este y fue la gran contradicción que tuvo la Argentina. Buenos Aires es como la punta del embudo. Este la lucha de puertos entre Buenos Aires y Montevideo ya es de la época de la Colonia. Porque en el puerto de Montevideo asentaba la Marina en el Atlántico Sur de España. En la época de la Colonia. Las Malvinas se atendían de acá. Este y esa lucha de puertos cuando surgen los estados el único recurso efectivo que tenían los gobiernos nacientes eran los impuestos de aduana. Además no cobraban nada. Y el que tenía impuestos de aduana arreglaba la fuerza militar. Tenía fuerza militar. Y hay mucho en nuestra historia que tiene que ver con esa rivalidad de puertos de dominar el puerto de Buenos Aires. Pero bueno la historia fue así. Y después hay otra lesión. Cuando a la Argentina le va bien a nosotros nos va bien. Y cuando la Argentina sufre también sufrimos. En sus expresiones de los últimos años es esta este diagnóstico ¿no? Es decir de los argentinos más allá de ideología quieranse más. Sí. Sí porque se pegan muy fuerte. Porque ¿por qué es? Porque hay necesidad de encontrar algunos puntos comunes que hacen el destino de una nación. Porque además la Argentina tiene peso en América Latina. Es esencial Argentina, Brasil y Colombia me parece que son países determinantes de una América latina que no existe en el mundo. Pero ninguno puede solo. Y el mundo se está organizando en grandes unidades continentales y más. Fíjese lo que hizo la Unión Europea. Es una proeza lo que ha hecho. Mil años de divisiones internas con lenguas y cosas. pero se dio cuenta de un lado tenía el peligro rojo de la época de Stalin de un lado y del otro lado el desafío americano. Dijo así somos boletas. Y pusieron prueba al acuerdo de la cuenca del rubro y fueron con muchas dificultades construyendo ese núcleo que está. Del otro lado está China que es un gigante y la India y nosotros atomizamos un montón de repúblicas no existimos en el mundo que se viene encima. Yo quiero una Argentina que ande bien con Brasil y con América Latina que nos representen un poco. Y además es un país disparo. Argentina es el país de América Latina que tiene más premio Nobel. Así es. Y tiene un estamento científico interesante y tecnológico importante en una cantidad de cosas y aprimereado un montón de cosas y eso. Entonces no me puedo rellenar. ¿Le duele? Me duele en pilas. Claro que me duele en pilas. Porque además hay otra. En el único lugar que mis compatriotas pasen en el pelotón como si fueran de ahí son los que viven en la Argentina y los argentinos acá hay lo mismo. Tenemos una brutal empatía identidad. ¿Le impacta la cantidad de argentinos que están queriendo venir a vivir en Uruguay? No aguanta mucho tiempo porque está una lea. Van a estar un tiempo pero después rebajan para allá de vuelta. Esa película ya la hemos visto mucho. ¿Cómo pasó el COVID y qué ha significado el COVID para usted, para su familia, para el Uruguay? Yo estuve casi un año sin salir de acá. Fui al al entierro de Vázquez en el auto ni siquiera me bajé. Y me estaba cuidando porque con la edad que tengo soy boleta y amo la vida. ¿Ama la vida? ¿Qué? Esa vieja cuando me venga a buscar si puedo le voy a decir Doña por favor sigo otra vuelta. Quisiera vivir cien años. Sí, claro. ¿Tiene 86? Sí, claro que sí. Con todos los dolores de viejo y achacoso y todo lo demás pero este en mi manera de pensar venimos de la nada y vamos a la nada. Y como la vida es algo cotidiano no le damos valor y es la es la única cosa el único milagro que hay para cada uno de nosotros es haber nacido. Había 40 millones de probabilidad que le tocara a otro y nos tocó a nosotros. Hay que hacerse esta pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Este pero bueno ¿Qué le queda por hacer? Plantar los robles y los pecas que tengo y siempre pero ahora hago proyectos cortitos lo aprendí de un viejo amigo que se fue Daniel Vidar y hago proyectos cortitos pero siempre hay que hacer proyectos ¿Se tiene la muerte? Probablemente la muerte está para darle valor a la vida creo que hay un momento que decidimos morir si tuviera que hacer una devaluación de su vida hoy diría ¿está donde quiso estar? ¿soñó que iba a ser así? no 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 este he tratado de vivir al tope he tratado he tratado en lo posible de poner las ganas de vivir en todo y de hacer algunas me salieron bien y otras para nada me salieron bien y me equivoqué y seguramente pero pero gracias a la vida usted tuvo una vez fue herido con seis balas ¿no es cierto? si pensó que era la muerte varias veces varias veces me anduvo rondándola y y bueno y no quiso llevarme yo este por eso tengo que agradecerle a la vida y y más que le voy a pedir a la vida tengo una suerte brutal es una suerte y la encuentro hermosa la encuentro diciendo el contenido y todos los días estoy aprendiendo algo todos los días estoy aprendiendo y tengo sed de aprender me gustan las cuestiones biológicas este me gusta los misterios de la nutrición vegetal bueno el mundo del edafón esos equilibrios de vida que hay en la capa del suelo superior qué sé yo cosas que no ser presidente fue un sueño para usted fue cumplir un sueño no fue como un resultado ni me pasaba por la cabeza ni me pasaba pero se fue dando porque cuando nosotros salimos teníamos la decisión de militar abiertamente en la legalidad y empezamos a militar en la legalidad hicimos formamos un grupo casi de intento de reflotar una vieja corriente que había pero llevamos a otros compañeros que no eran de los nuestros y por allá años después los compañeros decidieron que que alguno de nosotros tenía que asumir y me dijeron a mí y fui al parlamento y bueno y ahí me fui enroscando 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 fue un parlamentario raro porque llegué en una motito lo puse ahí usaba esto nada de traje y corbata iba con un laburante cualquiera ahora ya lo domestiqué el parlamento hay varios que van tomó ese karate que tiene en Europa y en otras partes que no ha dejado mucho de tener aquel protocolo en Israel y eso que los tipos van en bicicleta y bueno el asunto volvió y ahí empecé y bueno y después ya me pude retroceder y se fue construyendo un grupo bastante grande nosotros dentro del Frente Amplio somos el Frente Amplio tiene ese partido que tiene más diputados tiene 42 diputados nosotros tenemos 23 ¿qué representa para usted el el reconocimiento de sus adversarios que discuten no es cierto y yo no coincido con esto pero le reconocen su honestidad y este aporte que usted hizo para superar el odio es algo que lo sorprende lo impone es trabajar es cuidar la imagen del Uruguay es cuidar la imagen del Uruguay sí porque porque nosotros no tenemos un gran mercado no tenemos grandes yacimientos de nada tenemos un paisito en una esquina bien ubicado así apacible y todo lo que quiera pero en esta América convulsa tenemos un capital que es estabilidad institucional este que es lo que nos ayuda un poco internacionalmente y esa es una imagen que hay que cuidarla yo no puedo salir de mi país que tenga discrepancia con mi presidente a relajarme mi presidente porque estoy haciendo mal al país estoy haciendo mal al país este y cuando yo me retiré que se fue el doctor Sanguinete nos dimos un abrazo eso fue conmovedor claro porque simboliza que está transmitiendo este es un país donde y eso deja de en alguna medida es un prestigio que hay que cuidarse del país más que nuestra persona este bueno y y es una tradición del Uruguay mire yo era muchacho íbamos a la feria a vender con un carro con caballo y dos veces el presidente de la república que venía manejando que se llamaba Valle Verde claro este nos paró y dice che a veces me vendé un ramo de claveles rojos para llevarle a la vieja así textual venía sin guardapadres y nada tipo manejando ese es el Uruguay este y cuenta la historia que don José Valle Ordoñi salía de la casa de gobierno y se iba caminando por 18 hasta el diario del día porque era periodista y la gente lo esperaba es una característica que tiene nuestro país que hay que procurar y conservarla después hubo un presidente medio raro que se aseñoró un poco y eso pero más bien fue una excepción este ese republicanismo del Uruguay es un capital que tiene y bueno y a mí me agarraba un poco de que lado iba cualquier boliche bueno usted se prestaba realmente lo hacía imagino para el dolor de cabeza de la seguridad y demás ¿cómo me voy a las clases dirigentes políticas jóvenes de cualquier partido? mire ya una cosa todo ese pamento la seguridad es decir para uno que le dé un muñetazo que si le quieren hacer boleta está regalado si a los 14 le pegaron a 400 metros le pegaron un tiro a uno este uno está regalado así que eso sirve para un loco para alguien que le insulte pero este no yo todavía en general cuando ando en el auto me subo me siento con el chofer porque si le quieren hacer un atentado el primero que le van a dar va a ser el chofer le decía ¿cómo ve las clases a la gente a la juventud que entra en la política y la ve en general lo que ve en el país y lo que usted conoce usted habla con otros líderes y yo trato de recomendar lo que nadie me va a llevar que que hay que vivir como se piensa porque de lo contrario se termina pensando como se vive este hay que tener un urbanismo respetar todas las clases sociales todo lo demás este pero cada cual tiene que comer en su mesa y y saber que ahí es un funcionario y transitorio y que no es definitivo y que estamos de paso y que lo importante es dejar que que abrir paso a otros que vienen luego de nosotros hay que construir esfuerzos colectivos el esfuerzo individual ningún hombre grande cambia la historia es mentira lo que cambia es la historia un poco y la fila india ningún general sin fila india hace nada importante la construcción de colectivos que luchen en determinados sentidos pero después no hay que creerse que por estar al frente uno es un concepto exagerado de liderazgo nos morimos y el mundo sigue dando vuelta y nos come los gusanos y se acabó todo no hay nadie insustituible insustituibles son las causas no los humanos y hoy usted nota las diligencias políticas llegando por las causas o fundamentalmente por lo que significa el poder como elemento de privilegio yo creo que hay gente que pelea por las causas pero también hay gente que lucha por la oposición porque se arma cada lío cuando usted va a hacer una lista eso lo pregunto ¿no? usted lo vivió ¿no? no lo voy a decir no me ha lio bárbaro si la lista de titular ya está por suplente ¿no? no somos tan perfectos no, no, claro ni tan desinteresados como parece pero bueno los humanos somos así hay que lidiar con humanos bueno si usted se encuentra con Mandela de vez en cuando pero pero no hay multitud de Mandelas no penosamente penosamente hoy los partidos usted los ve los partidos políticos como instrumento organismo de formación política o como estructura para satisfacer el deseo de llegar al poder creo que tienen un fundamento de preocupación política auténtico y sano pero seguramente que en los partidos también se expresan las debilidades humanas parece está todo está todo y hay una contradicción ¿cuál? en la política representativa se necesitan votos y usted no puede excluir a nadie ahora ¿cómo instrumenta esa calidad? ahí es donde está el problema este pero se da en la política se da en otras cosas de la organización civil los cuadros de fútbol la política del fútbol en la cuestión humana es complicada presidente Mujica le agradezco muchísimo no yo le agradezco a usted Castro mi saludo a la audiencia al pueblo argentino que es parte de mi pueblo también este tengo un amigo que es el papa y que tiene un gran respeto por usted este que es un agnóstico o ateo usted usted agnóstico o ateo 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 este pero una cosa curiosa dentro del medianteísmo tengo gran respeto político por la iglesia católica y sabe por qué porque los latinoamericanos tenemos dos cosas en común la lengua y la iglesia católica dos columnas vertebrales en nuestra cultura entonces por razones políticas mi sueño es que algún día los latinoamericanos podamos tener una especie de patria federal sé que es medio quimérico porque veo que el mundo va para ese lado entonces tengo un gran respeto por la iglesia católica no en mi país que en mi país es bastante Don Valle escribía Dios con minúscula no fue si no era retobado como este como el tiempo que le tocó vivir pero hay que reconocer que esa esos latinoamericanos de la cordillera de los Andes el credo católico y cristiano es muy fuerte presidente Mujica muchas gracias gracias a ustedes ha sido una noche inolvidable para nosotros y para ustedes lo que trasunta este lugar es algo conmovedor este es un lugar de austeridad absoluta es un lugar de simpleza absoluta tal vez para nosotros es sorprendente que un expresidente de la república viva en un lugar así que define el presidente Mujica como su lugar en el mundo y en donde hay muchas más cosas de las que necesita y creo que esta es la moraleja que deja esta entrevista tan extensa e intensa verlo emocionar con el recuerdo de su madre verlo reconocer aquella equivocada manera de pelearse contra el mundo aceptar sus errores entender que no es imprescindible aceptar al otro decir que el encuentro con el otro hace al país que él quiere son hechos de un enorme valor para la Argentina que hoy nosotros padecemos si estos valores el presidente Mujica con el cual si empezamos a hablar de cosas puntuales seguramente tendremos decenas de discrepancias y otras no pero si estos valores no los incorpora la política argentina y por eso hemos venido a darle este tipo para demostrar esto la Argentina no tiene otro destino que el de fracaso que nos duele a todos al presidente al presidente Mujica y a 44 millones de argentinos los espero el próximo sábado aquí en TNN corresponsal muchas gracias gracias